Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal sin monuca con mosca, hoy les voy a hablar de un cuchillo más bien de campamento, no tanto para usar día a día, es el spider bushcraft, es un cuchillo que fue diseñado en conjunto con un foro que hay en reino unido de gente que se dedica a hacer trabajos o entre comillas trabajos pero en realidad hacer todo tipo de herramientas cuando están acampando, entonces en conjunto se desarrolló este cuchillo que tiene un acero o uno que viene muy bien afilado de fábrica, el tipo de filo, este tipo de filo es denominado Scandi Grind en que todo este ángulo es el filo, no tiene filo secundario o ángulos secundarios de filo, es hecho en Taiwan, Taiwan, esta la fábrica en Taichung Taiwan, si se fijan aquí está el logo del foro de Reino Unido Bushcraft VK, que fue hecho en conjunto no solamente la forma, el largo, el peso, el mango, el tipo de material y el estuche, bueno el estuche es de cuero, es un estuche común, aquí no se ve pero ahí al centro tiene un inserto de plástico aquí, no tiene hoyo de drenaje para el agua, el tipo acero o uno, voy a dejar un link aquí a los tipos de acero que hay, es un acero de herramienta que bien templado es un buen acero, pero no es resistente a la corrosión, por lo tanto hay que tener un buen cuidado del cuchillo, si uno lo quiere mantener sin hacer una patina, lo ideal es untarlo en aceite de oliva o hay un aceite japonés que venden, porque estoy diciendo aceites comestibles, porque si lo utilizan para procesar alimento y lo bañan con otro tipo de aceite, obviamente ese alimento no se lo van a poder comer, y el ancho de la hoja es de 3,5 milímetros, pesa aproximadamente 219 gramos, el mango es muy cómodo, viene con un hoyo para colocar una cuelga, yo esta cuelga la hice para tomarlo de dos maneras, aquí lo puedo tomar, la ventaja o sea, lo hice para tomarlo cómodamente de dos maneras, así o así, tal vez más adelante haga un video de cómo hacérselo, como les digo es un cuchillo de camping, como el cuchillo más pituco de camping que tengo, porque este cuchillo cuesta alrededor de 220 dólares más envío, también me lo compré a nivel, el mango es hecho de G10, G10 es un material hecho de fibra de vidrio y resina a alta presión, es muy similar a mi carta, es un cuchillo muy cómodo, como les decía, no muy pesado, con un ancho relativamente agradable, tanto para hacer tareas de campo como para cocinar, tengo otros cuchillos que el ancho es mucho más, es un poquito más, cierto, un 4 milímetro, un poquito más y se torna incómodo al momento de hacer trabajos con comida, porque mientras más ancho es más difícil un corte en alimentos y por el contrario aumentarán más ancho, más resistente y se pueden hacer cortes en madera, se puede utilizar en el peor de los casos si no tenemos un hacha, uno lo puede golpear aquí arriba, cierto, y partir madera o preparar madera para generar una fogata, lo otro interesante es que la espina es en 90 grados, por lo tanto las barras de ferrocio se pueden activar sin problema en este cuchillo, ese hoyo es estético, porque en todos los cuchillos Spider Coop tienen un hoyo, ya lo voy a mostrar, voy a hacer más video de otros cuchillos, este cuchillo además es full tank, eso quiere decir que la hoja que forma el cuchillo llega hasta el final del mango, eso lo hace muy resistente, a diferencia de otros cuchillos que tienen un rat tail, un rat tail es un pedazo de metal al centro, tipo cola de ratón que se va adelgazando y se coloca el mango encima, por lo tanto si es que aplico mucha fuerza o mucha palanca, normalmente se rompe el mango y se expone y finalmente el cuchillo falla, sin embargo en un cuchillo como este, como pueden ver el mango es completo, es súper bien hecho, no hay incomodidades, el mango se puede usar por mucho tiempo sin que moleste en la mano, en la palma o en los dedos, se puede tomar de distintas maneras y para algún tipo de corte yo me apoyo en esta cuerda para que mi mano no deslice hacia adelante a pesar de que tiene un pequeño apoyo aquí para evitar ese deslizamiento, pero el material, en este caso G10, con el agua no es tan firme como en seco, por lo tanto yo les recomiendo utilizar algo como este. Para mí el estuche no es muy cómodo, tiene la ventaja que tiene esos hoyos, se puede tunear entre comillas, no se puede ir colocando cuerda de paracaidista y amarrándole una barra de ferrocio para encender fuego, va al cinturón, acepto un cinturón bastante ancho, porque casi 6 centímetros, por lo tanto si tienen cinturones ancho lo pueden usar, es ambidiestro, quiere decir que lo pueden usar tanto en su lado izquierdo como en su lado derecho, sin embargo yo me compré, todavía no me llega, un estuche de cuero para andarlo trayendo en el lado derecho, que trae un lugar para colocar una barra de ferrocio y con un dangler, un dangler es que además de poder utilizarlo en el cinturón, se coloca un pedazo de cuero y eso le da movilidad tenerlo en el cinturón, especialmente cuando me siento. Eso es lo que les quería hablar del cuchillo, si les gusta hacer campamento es un excelente cuchillo, la dureza que le pone SpiderCore a este acero es el adecuado, no se chipea, o por lo menos a mí hasta el momento no se me ha chipeado, ya la tengo un año ya y como os digo es bastante recomendable, si van a tener el cuchillo de campamento, esta sería una de las elecciones. Bueno, espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, compártelo con sus amigos, suscríbanse al canal, así les va a llegar un aviso en el caso de que suba un nuevo video. Bueno, nos veremos en una próxima oportunidad.